hola amigos como están bueno vamos a quitar la cuenta google este teléfono samsung con la nueva seguridad amigos y no te sirven ningún método vamos a intentar este porque a mí me han servido con muchos modelos que soportan kinos entonces vamos a comenzar necesitamos una pesada amigos y también conexión a internet entonces vamos a comenzar si tú tienes una 12 una 71 72 a 32 a 22 a 13 y muchos modelos más vamos a llegar a la parte donde va a pedir la cuenta google amigos a imita todo haz todo al pie a letra como yo lo hago porque vamos a intentar este método varias veces vamos a llegar aquí hasta donde me pide la cuenta google que se restableció tu teléfono y necesitas iniciar con una cuenta anterior vamos a llegar a ese mensaje a este mensaje amigos muy importante llegar aquí entonces que vamos a hacer vamos a la pc y ahí en la descripción está unos archivos que es un programa y los controles de teléfono samsung amigos este método también utilizado con canal de youtube como el colega m21 en el que también lo hizo y no ha funcionado perfectamente a otra cosa vamos a desactivar el antivirus antes de descomprimir el archivo donde está el programa que vamos a utilizar listo ya está descomprimido aquí vamos a cerrar todo y listo vamos a cerrar todo acá todas estas ventanas y muy importante amigo instalar los controles de teléfono samsung es muy importante en el proceso y mira aquí está la página donde descargue este programa y en la descripción está aquí para que tú ingreses aquí y descargues este programa aquí en ese link que te presenta esta página y domingo que vamos a hacer vamos a descomprimirlo o simplemente entrar y vamos a ejecutar el programa tocamos ahí vamos a ver vamos tocamos aquí a nuestro programa y aquí se va a ejecutar listo esto este es frp samsung última actualización listo este es el programa que te hablo entonces mira mira tiene varias opciones y aquí que vamos a hacer vamos a ir a nuestro teléfono y vamos a conectarlo con cable usb a nuestra pc por eso es muy importante los controladores y aquí lo vamos a dejar aquí y vamos a la segunda opción dice nueva seguridad de agosto ahí dice vamos a tocar aquí listo vamos a tocar ahí y va a comenzar a hacer un proceso va a leer la información de nuestro teléfono vamos a esperar que esto haga su proceso vamos a dejarlo aquí un ratito amigos vamos a vamos a esperar que el programa haga su proceso aquí me va a salir varios errores varios files pero eso es totalmente normal tenemos que hacer esto porque todo vamos a testear esto porque aquí básicamente no me va a arrojar ningún mensaje la idea es que mande un mensaje de depuración usb pero no me lo va a mandar porque vamos a hacer esto primero y vamos a hacer otra cosita después imita todo lo que estoy haciendo amigos ya que esta es una forma muy rápida para que me mande ese mensaje de depuración vamos a repetir esto y aquí mira aquí vamos a cerrarlo ya aquí me dio un ok y lo cerramos esto es normal vamos a cerrarlo entonces que vamos a hacer vamos hacia atrás vamos a desconectar y hacia atrás vamos a ir hacia el inicio aquí y aquí vamos a marcar asterisco numeral 0 asterisco numeral en llamada de emergencia sumable este modo test vamos a conectar nuevamente el teléfono listo ya está conectado aquí vamos a repetir vamos a abrir nuevamente el programa vamos a hacer esto vamos a hacerlo todo igual y listo aquí vamos a repetir lo mismo vamos a ir hacia frp nueva seguridad y me va a hacer lo mismo va a tratar de mandar ese mensaje de depuración usb para abrirlo y aquí también vamos a esperar un rato hasta que me salga este mensaje si no te sale ahora vamos a volver a repetirlo es solamente una cuestión de repetirlo hasta que salga este mensaje pero con este truco que te estoy enseñando me sale mucho más rápido entonces mira aquí vamos a esperar un rato más para ver si ya se me sale este mensaje vamos a ser paciente en esto amigo paciente porque entonces totalmente seguro que te salga listo aquí mira no está avanzando no me está mostrando nada entonces vamos a esperar un poco más se paciente amigos ya que he intentado esto en muchos modelos y hay veces salen uno más rápido otros salen más lento pero hay que ser paciente y tiene que repetirlo si no te sale a la primera vamos a ver mira que no está saliendo nada entonces qué vamos a hacer vamos a irnos hacia atrás vamos hacia el mensaje nuevo de restablecimiento de tu equipo que con una cuenta anterior vamos a llegar ahí nuevamente y mira estoy todavía en el programa vamos a hacer lo mismo listo aquí vamos a repetir lo vamos a hundir en la seguridad aquí se me hizo ok aquí lo repetís no te da opción de repetirlo cierras el programa lo abres y repites en esta parte donde me pide ingresar la cuenta google esto vamos a esperar un rato vamos a esperar un ratico más aquí en este método es muy importante la paciencia entonces vamos a esperar un rato aquí me va a decir mucho file que que no está mandando un mensaje pero es normal amigos es totalmente normal si te está pasando igual que a mí es normal esto vamos a esperar otro ratico más y aquí en el proceso como tengo el proceso amigos vamos a cerrarla el programa vamos a cerrarlo y está en el proceso haciéndolo vamos a cerrarlo así de golpe y aquí vamos a irnos hacia atrás nuevamente hasta llamada emergencia marcamos el comando asterisco numeral 0 asterisco numeral abrimos nuevamente el programa listo y vamos a repetir vamos a repetir ok esto repetimos y aquí me lanza el mensaje amigos de depuración usb vamos en permitir y solamente observa la magia que sucede en esta nueva seguridad samsung aquí vamos a escoger esto bueno aquí va a ser todo esto solo si amigos eres un crack porque ya has hecho esto y listo amigos si no me equivoco ya se va a reiniciar el dispositivo vamos a esperar que reinicie si señores reinicie esto es una 71 con android 12 última seguridad y si listo el teléfono ya está abierto se te olvide tu clave tu cuenta lo acabas de recuperar y también entonces espero que te haya servido suscribirte al canal para los nuevos tips y estés atento a los nuevos parches de seguridad hablamos chau chau